Tiene que despejar la defensa del recreativo Pedro León picando la pelota, ojo que puede haber peligro, gol, 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 Pedro León saca su calidad a reducir, picando una pelota a la incorporación de Alex Rubio, que de primera sin dejar caer esa pelota, le introduce Irilas Maia. El Real Murcia, ojo porque se la quiere llevar a Alex Rubio en el mano a mano, ¡Rubio! Gol, 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 primera acción ofensiva del Real Murcia, estuvo más atento que nadie, perseveró más que nadie, Rubio que le acaba ganando la porfía a Raúl Sánchez en el mano a mano, acaba encuiciando. Gracias.